La inseguridad es un tema importante en la agenda del público y en la mayoría de los casos, los medios de comunicación se ocupan de la agenda del público, la inseguridad, la inflación, la falta de justicia. La causa de este fenómeno es, yo dividiría el tema en la inseguridad ciudadana del hombre a pie, que en todas las encuestas de opinión hace tiempo que los políticos esto lo saben y los periodistas también, están en el top de los requerimientos, las asignaturas pendientes que tiene la democracia. La crisis de la seguridad figura en todos los sondeos como la preocupación más relevante de la sociedad y ha tenido decisiva influencia en las últimas elecciones PASO. El hecho de que la inseguridad o los hechos de inseguridad sean un punto importante en la agenda de los medios tiene que ver con el lugar en donde vive el público al que están casi dedicados esos medios, Capital y Gran Buenos Aires. Los mismos políticos, lo estás viendo en esta campaña, deben asumir el tema de la inseguridad porque es un tema que aflige a la gente y que tiene que ver no con una sensación sino con una realidad de lo que si no lo vivieron en carne propia, alguna ha llegado, alguna vez lo vivió. Otra de las características de esta tendencia es la espectacularización del hecho narrado. Hoy, la edición, el tratamiento y el sonido adquieren un papel destacado. Básicamente los medios electrónicos como la televisión priorizan en muchos casos la espectacularidad de una imagen y muchas veces un hecho policial te ofrece posibilidades narrativas mucho más interesantes en ese sentido que cualquier otro tipo de noticia. No todo es una inseguridad a nivel de interés público sino que también hay una pata de morbo, de amarillismo que tiene que ver a veces con casos que se novelan y que dan muchísimo rating como el caso Ángeles. Los noticieros de radio y televisión y los diarios han ampliado sus espacios dedicados a los temas policiales como nunca antes se había visto en la agenda de los medios. Los especialistas son hoy columnistas estrella convertidos en acaparadores de audiencia. La aparición del columnista policial en este caso es fundamental básicamente porque los temas policiales son los que casi marcan la agenda de los medios electrónicos, sobre todo en la televisión. En televisión se han multiplicado las horas dedicadas a descifrar crímenes de alta repercusión pública que convocan a una legión de peritos y abogados de dudosa legitimidad. ¿Dónde termina la noticia y empieza a jugar la exaltación del morbo? Asistimos a un verdadero despropósito que fue un perito de parte del caso Ángeles que puso en cuestionamiento público supuestas costumbres sexuales de la víctima. Esto nunca debió, primero, nunca debió difundirse, replicarse en los medios, hacer de esto una polémica que lo potenció aún más. Yo creo que cuando existe una barrabasada de esta manera no está mal apagar el micrófono, silenciarlo. A algunos de los funcionarios funcionó muy bien, se vendieron muy bien, se presentaron como abogados mediáticos. Otros son simples paseadores de estudios de televisión. La inseguridad se ha transformado en un tema central en los medios. Realidad, encuestas y rating explican el fenómeno. Entre la construcción de la noticia y su explotación banal aparecen los límites. Los límites dependen de cada uno, de cada medio, de cada línea editorial, de cada medio. No hay una regla fija de decir hasta aquí llegamos o hasta aquí no llegamos. Yo creo que son los límites que se imponen en toda la agenda periodística. Es decir, primero, hasta dónde se puede invadir lo privado y qué es lo público.